Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad de comenzar de nuevo Que hoy lo demás francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Que hoy lo demás francamente no importa Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho bien Y tantas que hice mal Y que nadie me enteró Intentando la felicidad A prueba y error A prueba y error La vida es un momento Que hoy lo demás Que hoy lo demás francamente no importa Te miro fijo y me sonreís Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Mi chance soy Mi chance soy Te miro fijo y me sonreís Te miro fijo y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Te miro fijo y me載 Te miro fijo y me说